Se trata de uno de los atletas nacionales paraolímpicos más importantes del país, Cristian Valenzuela, corredor de 5.000 metros, contó y realizó una charla motivacional en la Escuela F33. Bueno, para mí es maravilloso, como decía, una tremenda bendición que Dios me dé la oportunidad de poder estar acá, poder transmitir un poco de mi experiencia, agradecer a la Fundación, ganamos todos quien me hizo el contacto para poder estar acá, a Coelco también, que creo que ayudó para que nosotros pudiésemos estar, así que nada, o sea, muy contento, creo que uno tiene que ir sembrando como semillas en los corazones y una persona o dos personas que se vayan con algo de lo que se dijo ya es un beneficio y pucha, y lo mejor que uno va transmitiendo es que la discapacidad no es limitante, no es barrera y que no es, es un tema para, o sea, es un tema para llorar, pero tiene su momento para llorar, después hay que levantarse y hay que empezar a construir. Son buenos los consejos que da Cristian Valenzuela, bueno, como dice él, que es por primera vez, hay que, si le va mal, hay que seguir continuando normal y no rendirse. Se trata de un ciclo de charlas que se enmarca en el convenio colaborativo entre la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama y Coelco a través de la Fundación Ganamos Todos, que ha permitido contar con diferentes exdeportistas nacionales e internacionales que han llegado a nuestra ciudad con la finalidad de promover la vida saludable y también la práctica deportiva de diferentes ramas. Bueno, el terreno de la tarde está basado un poco en cambiar nuestro hábito, promover un poco la práctica física, combatir el sedentarismo y mejorar la calidad de la alimentación, nuestro hábito, y es un taller que está enfocado básicamente en mejorar la calidad de vida de las personas. Yo creo fuertemente que una persona que mejora su calidad de vida, mejorando sus hábitos, es una persona que tiene una sensación de bienestar mucho más alta y una persona que tiene una sensación de bienestar alta día a día, es una persona que le puede ir bien en cualquier cosa que emprendan la vida, ya sea en un negocio, en sus relaciones familiares, en las relaciones con sus seres queridos, en su trabajo, en todo. La felicidad no es algo tan etéreo, no es algo que esté flotando y no es tan difícil de conseguir. Esta es una iniciativa del convenio que tenemos junto a Coelco, en el cual estamos desarrollando estas charlas, ya este año es prácticamente nuestra tercera o cuarta charla que hemos estado trayendo deportistas de renombre nacional a nuestro establecimiento, y todo esto va enfocado a nuestros alumnos para que ellos vean el trabajo que se está realizando, las vivencias que tienen estos deportistas, y cómo esto puede netamente desarrollarse en sus estilos de vida. Experiencias y el duro camino que lo llevó a ser uno de los medallistas de oro en los Juegos Paralímpicos del 2012, fue la historia que contó Cristian Valenzuela aquí en el establecimiento F33.